El Centro Educativo y de Producción Con la concreción de su Cuarta Vendimia, la localidad de Pichiguinca logró demostrar que con esfuerzo y trabajo los resultados llegan. La verdad que es un día especial, un día que te llena de orgullo de ver todo el trabajo que se fue haciendo durante el año con los viñedos, todo el trabajo que lleva. Por ahí uno ve el racimo y se corta y se pone en una jaula, pero hay todo un trabajo previo de cuidado de la planta, de fertilización, de curas, del seguimiento. Un montón de factores climáticos que este año, lo que va del año y el año pasado fueron muy adversos para todo lo que es la producción de los viñedos. Como se sabe a nivel nacional, las heladas hicieron un desastre de un tamaño gigante. A nosotros acá también nos afectó un poco las heladas, los grandes vientos que hubo en primavera, tuvimos una granizada muy fuerte. Bueno, todo eso hizo que hoy en día tengamos una buena vendimia, pero tal vez con un rinde menor al que teníamos pensado. Así que bueno, ahí seguimos trabajando, ya estamos planificando lo que va a ser el año que viene, que ya creo que se va a incorporar algún lote más de uva a producción. Y bueno, como te decía, es un día muy especial, es la cuarta vendimia que llevamos, así que muy contentos. Lo que fue en su momento un sueño en la mente de algunos, hoy es una realidad que deja estampada su marca en cada etiqueta de vino que se embotella. La calidad de la uva mejoró, la vemos más sana, más armónico el tamaño de los racimos. Pero bueno, como les decía, también menos racimos las plantas, entre el viento y el granizo tiraron muchas flores. Así que, bueno, a ver lo que sale para este año de vino, creemos que va a salir de mejor calidad. La calidad va mejorando año a año de producción, ya vamos por el cuarto año, así que expectantes ahora con la elaboración del vino. En este emprendimiento vitivinícola, los trabajos son realizados por un equipo de cinco mujeres. Lo hacen con mucho orgullo y están felices de trabajar en un lugar que a diario pueden ver el crecimiento de los viñedos y de la producción del primer vino del norte de La Pampa. Sole, bueno, las vemos trabajando en lo que son los viñedos de Pichiguinca. Contame un poquito, bueno, primero sobre este momento. Contame un poquito. Bueno, estamos muy contentas porque pudimos lograr la cosecha de este año, con muchas expectativas, así que para mí es mi segunda cosecha ya, la de ellas es la primera. Pero bueno, felices acá por lograr. ¿Se trabaja para llegar a esto que estamos viviendo hoy la cosecha todo el año? Contame un poquito. Sí, todo el año, estamos todo el año trabajando. Hacemos el mantenimiento de limpieza, el cuidado de las plantas de las uvas, todo, en general. O sea, desde que las plantamos hasta que se cosecha. Por ahora se cosechan estas, que son las más viejitas vendrían a ser. Y bueno, más adelante tendremos las otras nuevas que hemos estado plantando durante todo este tiempo. Las vemos que trabajan, bueno, con mucha alegría, mucho entusiasmo este momento de cosechar la uva. Sí, la verdad que sí, es algo que anhelamos, o sea, durante todo el año, por ahí estamos cansadas a veces, pero bueno, sabemos que tenemos, nos llega la alegría de poder saber que esto también es gracia a la mano de obra nuestra. ¿Y qué sentían? Bueno, porque este año mucho el tiempo nos los acompañó, heladas tempranas, piedra, sequía. ¿Qué sentían en esos momentos? A mí personalmente me entristeció bastante, o sea, fue una época donde primero cayeron piedras, Erika no, o sea, como que nos hablamos entre nosotras y nos sentíamos, no sé, una nostalgia, no sé cómo se dice. Pero bueno, después con el tiempo, después vino la helada, la helada, pero no, no, o sea, como que la helada fue superficial, gracias a Dios, así que, pero bueno, ahora nosotros vemos lo que, lo bueno, que es lo que pudimos hacer. Al ver la camioneta cargada con las uvas es una satisfacción. Sí, eso no sé si lo pueden llegar a entender, para mí es algo hermoso, por ahí para otras personas es como que lo ven así nomás, pero para nosotras, que somos los que estamos acá trabajando, es algo muy lindo, o sea, así que felices por eso. Yo recontenta, en mi primer cosecha, empecé el año pasado, la verdad que pensaba que no me iba a gustar este trabajo, porque era media arisca con la tierra, pero la verdad que a mí me ayudó mucho poder trabajar la tierra, ver sus frutos, la verdad que me sirvió mucho para mi mente, despejarme un montón, así que recontenta con lo que podemos lograr. ¿Qué sentís cuando ves la camioneta cargada? Porque vos también te vemos siempre trabajando en el centro, ¿qué sentís cuando ves, bueno, que se cosecha, que la camioneta está cargada con uvas? No, recontenta por el fruto de nuestra, la siembra, la cosecha, así que, no, rec lindo esto y no pensé haberlo hecho nunca. Lo llevan con mucho orgullo, ellas son tan felices de trabajar acá, de estar todos los días participando del crecimiento de los viñedos. Siempre cabe aclarar que es un equipo de todas mujeres, solamente intervienen los empleados de la municipalidad o hombres cuando hace falta hacer un trabajo muy pesado, o cuando tenés periodos de lluvia que la maleza avanza mucho, pero si no, yo diría que el 90% del proyecto es llevado adelante por mujeres. Bueno, esta cosecha que se está realizando hoy, 31 de marzo, ahora, bueno, lleva todo lo que es el periodo de elaboración del vino. ¿Cuándo, estimadamente, se puede estar degustando este vino que hoy se realiza la cosecha? Y hay que tener en cuenta que dentro de aproximadamente 5 meses, 6 meses, se estaría ya probando la cosecha 2023. Cuando veo los racimos de oscuro tinta encendido, agradezco al gran maestro por nuestro suelo argentino. Agradezco al gran maestro por nuestro suelo argentino. Agradezco al gran maestro por nuestro suelo argentino.